Bazzardi Producciones presenta Canela 2010 Tema Canela Candombe Autores Juan Bazzardi Ramón Rivadavia Solista Fanny Fontana Cenosas estrellas y media luna plateada Quieren guardar tu danza luvola por siempre Pues el mágico hechizo de tu figura golpeada Quedará impresa la retina de la gente Cuando ríes altas bailas en las camadas Sangre morena en tus venas Parece encender esa ardiente hoguera candombeira Y en el redoble de tu hondo latir Sientes que disfruta tu corazón Bajo su piel canela Mientras gotas cual perlas cristalinas Caen sobre tu bronceada piel bailarín Al compás del tamborín Con su vibrante sonido comparsente Canela Canela Sos el candombe De mi padre de mi país De arraigo carnavalero Tan popular Rey de los nubolos Cuerpo de tamborín Cibriante bronce Cibriante bronce De estilo sutil Son gloria de como Genial bailarín Primera figura Nubolos Nubolos Cibriante bronce Cibriante bronce Cibriante bronce Repartiendo estrellas Sos arte y cultura Ángel danzarín Canela Candombe Candombe Canela Los tambores responden Cual fantasía negra Canela Candombe Candombe Canela Canela El carnaval Te dio un hombre Bailarín De alta escuela Tronar De tambores En la comparsa Que te acompaña En el carnaval Ya son muchos años Que vives la danza Por los escenarios Y calles de brujo Y calles de brujo Volos De añoranzas negras Cuando bailas Nadie te puede igualar Canela A sus pueblos Y su danza plena En carnes tolenda Por nuestra ciudad Canela Candombe 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 Canela Los tambores responden Cual fantasía negra Canela Candombe Candombe Canela El carnaval Te dio un hombre Bailarín De alta escuela El carnaval Te dio un hombre Bailarín De alta escuela Canela 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 El carnaval El carnaval El carnaval El carnaval El carnaval De alta escuela